Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa, protagonista principal Equinox RS 2022. La conoceremos detalle por detalle tras esta primera pausa. La historia de Equinox con Argentina tiene un punto de partida el 8 de junio de 2017, cuando en La Boca se realizó el anticipo regional para toda la prensa de Sudamérica. Días después, el público nacional la conoció en el Salón del Automóvil de Buenos Aires y casi un año después, el 27 de septiembre del 2018, se produjo su lanzamiento oficial. Tanto despliegue para un producto importado de México, hacía pensar que podía nacionalizarse en Alvear, en la fábrica de General Motors Argentina, sobre todo al compartir plataforma con cruz. Pero esto no prosperó. El 20 de diciembre del 2018, hace ya 4 años, hicimos el test a la versión Premier All-Wheel Drive, que costaba, en aquel momento, 1.442.000 pesos. En el último trimestre de aquel 2018, Equinox patentó 103 unidades en Argentina y Captiva, que cerraba su ciclo, reemplazada por esta, 580 máquinas patentadas ese año. En 2019 entraron 868 patentadas, en 2020 cayó a 685 y en 2021 tan solo 188 unidades fueron patentadas para prácticamente desaparecer de la oferta y de las concesionarias por los problemas, por todos conocidos, de pandemia y falta de dólares. Pero todo empezó a cambiar en mayo de 2022. Viajamos 4 días y 3 noches a Brasil para conocer a la versión 2022 de Equinox, en su nueva versión RS y a la clásica tope de línea Premier con tracción integral. Y el primero del mes de noviembre de este año 2022, finalmente las nuevas Equinox desembarcaron en la Argentina. Y hoy vamos a ofrecerle la prueba, detalle por detalle, a la más novedosa, que es la RS 4x2. Bien, luego de tanta presentación, estuvimos en Brasil, estuvimos también en Puerto Madero, y luego llega el momento de conocer los cambios que tiene esta Equinox 2022 y familiarizarnos con lo que es RS, Rally Sport en General Motors. Lo digo una vez más porque la gente confunde RS con prestaciones deportivas, no es Rally Sport eso en General Motors, eso es Super Sport. Entonces, Rally Sport significa darle un toque de deportividad desde el punto de vista del diseño, no aumentar la potencia. Por lo tanto, lo que se buscó para darle ese toque de deportividad es, en el cambio de la línea del producto que cambia toda la trompa, en el caso de RS, la parrilla va a ser un marco todo negro para bajar lo que es el brillo del vehículo, por lo tanto, los cromados son oscurecidos, el moño es negro, aparece RS en rojo, y se van a destacar los sensores de estacionamiento delantero porque el auto tiene asistencia para estacionar, y también estas luces que parecieran ser rompenieblas, pero no tiene esta versión rompenieblas delantero. Los faros son LED con DRL y de excelente poder lumínico. En lo que hace al lateral, las diferencias con una versión Premier también están en bajar, en aplacar los brillos. Entonces, las manijas están pintadas color carrocería, y las barras de techo son negras, lo mismo que la parte esta que podría ser cromada, acá está oscurecida. Tampoco es una goma, ¿no? Esto es buena calidad de material, y lo mismo se ve en el pilar B. También el nombre Equinox en la puerta aparece en color negro, y los espejos tienen pintado color carrocería, luz de giro incorporada, y no tienen la alerta de punto ciego, como si tienen la versión Premier o la alerta de tráfico cruzado. En la parte trasera, esta versión RS también va a tener el nombre del modelo en negro, lo que es Turbo, que en México no se perdió, aquí en Argentina sí para el cruz, y aparece RS Rally Sport en rojo, y el moño negro también en el centro. Va a contar con faros LED, antinieblas traseros, sensor de estacionamiento y cámara de marcha atrás. El depósito de combustible carga 56,5 litros, y acá aclara nafta premium. Si esto es así, y realmente se necesita una nafta premium, pasa a ser un inconveniente, porque eso encarece el uso y mantenimiento del vehículo. Por debajo vamos a tener los neumáticos. Esta versión RS va a calzar los mismos 19 pulgadas con llantas de tono oscurecido, que le quedan realmente muy bien, sobre todo en esta combinación de color rojo de la carrocería. Son Hankook 235-50-19. Inútiles neumáticos enormes de 19 pulgadas, con un perfil más bien bajo, que le dan ciertas incomodidades y asperezas, sobre todo al tren delantero cuando se andan en superficies irregulares. Son muy caros de reponer, difíciles de conseguir, y no aportan más que estética. Insisto, unas llantas 17 le vendrían bárbaro, sobre todo a una RS, que le podría dar algo más de reacción picante, con un neumático más chico. El llavero, esta versión RS, es más simple que el de una versión Premier, pero tiene la posibilidad, con un toque, de cerrar todas las ventanas, y vamos a ver si consigo bajar, si consigue bajar las cuatro ventanas, lo cual es buenísimo para ventilar un día de hoy, que hace 36 grados aquí en Santa Fe. Igualmente, más allá de esto, se trabaja con manos libres, es decir, salvo que el auto haya quedado al sol, como me pasó cuando fui a visitar la planta de Alvear, ya a 40 metros, bajé los vidrios, y el auto estaba un poquitito más fresco. Pero, después, si no, no se va a utilizar. Así luce el interior, todo en negro, bien deportivo, con costuras rojas, en los asientos, con logo RS, allí en los tapizados, aquí también, tiene un loguito RS, que le queda muy bien, y todo el techo también, el interior, todo es oscuro, todo es negro, que eso es sinónimo de deportividad. Negro, combinado con algunos trazos rojos, siempre es algo más deportivo. Voy a subir, y explicarles que, la ventaja de esta RS, es que, a pesar de ser una versión entrada de gama, la Utaka es eléctrica. Lo único que hace diferencia a la Premier, es que tiene dos memorias, para la misma, pero está muy bien, para una versión entrada de gama, que la Utaka sea eléctrica, incluso en el apoyo lumbar. Y en lo que hace al volante, es muy similar al del Premier, de la línea anterior, el moño es negro, esto mucha gente se quejaba, de que los RS, mantenían el moño dorado, en el volante, cuando los exteriores, eran negros. Bueno, en México parece que, eso no es un problema, y lo tiene claramente solucionado. Después, encendemos, el motor, en presencia de la llave, apagamos la radio, la red, que estábamos escuchando, como va el mundial, y le digo, que la dirección, es eléctrica, impecable, y que el volante, es multifunción. De aquí tenemos, todo lo que es, el control de crucero, que no es adaptativo, pero puedo, mantener, el alerta de colisión, que se ve, en el tablero, con distintas distancias, de alerta, con el vehículo, que me precede, o el mantenimiento, de carril, también asistido, desde la dirección, se puede activar, desde aquí. También tenemos, todo lo que es, el comando de voz, telefonía, y todo lo que mueve, a la computadora, de a bordo, que es, de un diseño, mucho más agradable, y moderno, con muy buena información, en todo lo que hace, al vehículo, con respecto, a la línea anterior. Prácticamente, le diría, que la información, es la misma, pero ha cambiado, la serigrafía, para lo que tiene que ver, con todo lo que es, la pantallita, del medio, incluyendo, la navegación, satelital, embarcada, también, que está presente, allí. Y lo mismo, ocurre con la telefonía, o con todo lo que tiene que ver, con la configuración, del vehículo. Bueno, eso se puede, manejar desde el menú, aquí en el volante, ¿no? Y el tablero, se mantiene, con cuatro marcadores de aguja. Eso es genial, porque Chevrolet, como dijimos, hace cuatro años, no quiso, reinventar la pólvora, entonces, ha hecho algo simple. Cuatro marcadores de aguja. Toda la plancha de a bordo, aquí es de inyectado rígido, que para un auto de este precio, y segmento C, debería ser de inyectado blando. Eso se disimula un poco aquí, donde tiene revestido, con tapizado y con costura roja a la vista, pero no hay ruidos ancastres, la calidad de armado es muy buena. Es correcta la calidad de la salida del aire acondicionado, con el detalle también del cromado oscurecido, que está haciendo moda. Acá tenemos el comando de luces altas automáticas, es decir, si no detecta un auto delante o de frente, las altas las tira solas, y por debajo vamos a tener todo lo que es la regulación de luces del tablero, y también lo que hace ascensor crepuscular o luces automáticas, y el rompenieblas trasero. Como le dijimos, carece de rompenieblas delantero. Hacia abajo, la pedalera, que tenemos aquí un tema que nos hubiese gustado que sea más deportiva, un toque RS en los pedales, le hubiese venido mejor que estos que son simples de goma. Buen espacio para descansar la pierna con el control de crucero, y la alfombrita es de buena calidad, está bancándose bien la mure que estamos subiendo, el auto es casi nuevo, todavía no le sacaron en la parte de abajo de la alfombrita, y acá tenemos ganchito y el logo Equinox. El panel de la puerta, todo negro, tiene todo inyectado rígido, salvo esta parte acá, que está revestido en tela con costura roja. Buen lugar para llevar algunas cosas, uno de los parlantes para un equipo de audio convencional. Cuatro levantavidros con un toque, y la posibilidad de regular los espejos o bloquear los vidrios, y también de plegar eléctricamente los espejos desde aquí. Buena calidad de la manija y cierre de puertas en rodaje o desde el lugar. Un secretito que descubrimos justo cuando estábamos devolviendo a esta Equinox RS. Esa formita de paraguitas está dentro de lo que es la puerta que nosotros lo habíamos descrito como sin cambio, pero acá se puede guardar perfectamente un paraguas para tenerlo siempre a mano. Como no tengo un paraguas, bueno, el ejemplo vale con una botellita. El limpio para brisas tiene velocidad variable, pero no sensor de agua en el mismo. Tenemos otras dos salidas de aire acondicionado, voy a subir un cachito porque no saben el calor que está haciendo acá en Santa Fe, a pesar de que son más de las seis de la tarde. Cromados oscurecidos también en las salidas. Cambió no el formato ni la ubicación de la pantalla, sino la serigrafía, que acá tenemos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la tecla menú. Podemos conectar el audio, teléfono, navegación embarcada en el vehículo, o también tenemos la posibilidad de contar con Android Auto, Apple CarPlay, sin cable, y también vamos a tener en esta pantalla la posibilidad de contar con el servicio de OnStar, que tiene el sistema MyChevrolet también, y por supuesto Wi-Fi con hasta siete teléfonos que se pueden conectar. Tecnología de General Motors, que es muy práctica, muy útil, y la cámara de marcha atrás, con la posibilidad de sacar las guías, en caso de que usted no lo quiera hacer, pero preferimos que las guías estén. Ahí está, televisión verdad, 6 y 37 de la tarde, 36 grados en Santa Fe. Hermoso, no saben lo que fue el día de hoy. Por debajo tenemos también todo lo que es el comando de la baliza y el equipo de aire acondicionado, que es bisona cada grado, no medio grado, y también lo bueno es que los comandos están acá. Si bien yo cuando toco acá se va a ver reflejado el comando del equipo de aire en la pantalla, y yo puedo también trabajar con la pantalla para hacer comandos desde allí, lo cierto es que si la pantalla se queda bloqueada o se rompe, yo voy a poder seguir usando el aire acondicionado desde lo que son las teclas físicas. Por debajo tenemos un puerto tipo C, un USB y una entrada auxiliar, y también una teuma de 12 voltios. Y no cuenta con el cargador inalámbrico, eso queda para el Premier. Si tenemos aquí la posibilidad de desactivar los sensores de estacionamiento, y también con esta tecla, asistencia automática de estacionamiento, pero en nuestra unidad está aquí, en todas las unidades igual. Nos va a mostrar si es paralelo, perpendicular a la derecha o a la izquierda, uno elige hacia dónde quiere estacionar, y el vehículo luego lo asiste para hacer mejor la maniobra. Muy bueno para una versión entrada de gama. Dos portaobjetos, y la caja sigue siendo la misma, pero atención que ha cambiado, por ejemplo, el comando de la palanca. Antes tenía aquí unas teclas para subir o bajar, que ahora están del lado izquierdo de la palanca. Pero esto no es para tirar cambios, lo decíamos en el 2018, haciéndose el piloto. Esto es por si usted tiene que andar en la montaña o con un trailer, y quiere bloquear la caja en alguna marcha, entonces lo pone en L, que sería Low, y desde aquí selecciona la marcha hasta la cual quiere que la caja trabaje. Si usted quiere que sea máximo cuatro marchas, no va a pasar de cuarta y así va a poder trepar mejor o tirar un peso con mayor empuje y torque de la caja, pero no es para andar en drive rebajando o tirando cajas, es más, o tirando rebajes, es más, no hace nada el botón si usted intenta subir o bajar cambios estando en drive. La caja, en definitiva, anda bien, y por detrás tenemos el freno de estacionamiento que es eléctrico y automático. Otra cosa que no cambió es el espacio, aquí tenemos una bandejita portaobjetos, es bueno y alto, la apoya brazos, está en material blando, tapizado y con costura, y por debajo vamos a tener una bandejita, que es la misma que tenía el modelo anterior, la puedo remover, acá tengo una capacidad enorme para llevar cosas, y con luz que me permite encontrar a la noche lo que está aquí dentro. En cuanto al cinturón de seguridad, no va a tener regulación en altura, sí lo va a hacer el apoyacabezas, pero no pivota, tiene un botoncito acá para subir y bajar, y ya le hablamos de la tapicería, las butacas son cómodas para este modelo. Cuatro manijas de techo con retorno suavecito, muy buenos los parasoles porque tienen luz tipo LED, a Mar le encantó porque se siente como que está en un set de belleza, pero eso lo vio en el del acompañante, así que está muy bien, miren como sube la iluminación del espejito. También algo positivo de esto es que se pueden correr los parasoles, y trabajar con el sol del atardecer o del amanecer. Tenemos aquí un portalentes muy práctico, de muy buena calidad, y luego el servicio OnStar o la alerta SOS, esto es buenísimo, lo explicamos en todos los test de Chevrolet. También vamos a contar con la posibilidad de tener luz en el interior del auto, y el espejo con anti encandilamiento automático. Por detrás están los sensores que detectan peatones, frenado de emergencia, mantenimiento de carril, todas las ayudas a la conducción. Hora de que nuestra amiga venga a comer, todas las mañanas y todas las tardes, cuando el techo no quema, viene esta negrita a comer, y Amarok nos avisa que la gata está para que le demos de comer. No sabemos si tiene dueño o no, pero le gusta el alimento que le damos a nuestro gato, y viene acá a buscar otros. Incluso hay gente que ya lo vio en los editoriales reflejado en los vidrios. Bueno, vamos a hablar de la plaza del acompañante. Voy a subir y me voy a fijar cómo está esta butaca. A ver, aire está tirada totalmente hacia atrás. Mire, espacio sobra. Lo que tengo es la butaca muy alta, no tengo la posibilidad de bajarlo, como si ocurre en una Taos Comfortline, por ejemplo. Entonces, esto lo que a mí me molesta es que si quiero estirar las piernas, me quedan colgando. Es decir, a mí me gustaría una butaca que baje. Si no, si estoy en esta posición está bien, pero en la otra es más cómodo. Y acá tenemos una guantera que no va a tener luz ni refrigeración, tampoco va a estar revestida en algún material importante. Es todo de plástico con una capacidad simplemente correcta. Y las bolsas de aire son seis. Laterales, de cortina, eso son de serie. Así quedo yo si quiero ser generoso con los pasajeros traseros, que es lo que vamos a ver ahora. Antes de subir, recuerdo algo que habíamos visto en el test de Premier en el 2018. Estos asientos tienen la posibilidad de una doble posición para el respaldo. Se puede estar un poquito más recto o un poquito más relajado. Inclusive, acá tengo un apoyabrazos que me permite viajar muy cómodo. Y no hacía falta que esta persona sea generosa. Mira, acá me sobra espacio para las piernas. Así que él debería alejarse de la bolsa de aire y yo estaría cómodo igual en este lugar. Además, tengo portaobjetos aquí, dos salidas del aire acondicionado. Y aquí tomas para cargar dos teléfonos, más un puerto de 12 voltios. O sea que está muy bien lo que hace a las plazas traseras, incluyendo luz en ambos lados, para una versión entrada de gama. Está bien, entrada de gama de un segmento CSV. Pero está bien, este es el elemento ideal para viajar más relajado, ¿no? Como si estuviésemos en un avión. Y todas las medidas de seguridad van a ser las que hay que pedir hoy en el auto y que los traen, que es decir, los apoyacabezas, que estaba viendo que antes tenían estos que se bajaban, ahora eso lo ha perdido, o a lo mejor lo tiene el Premier y no lo tiene el RS. Pero, en líneas generales, tres cinturones, ganchos Isofix, top tether, todo eso está igual. El piso del auto es totalmente plano. Esto está muy bien, porque tiene inclusive una versión de tracción en las cuatro ruedas. Así que el que viaje acá va a tener aire directo, va a tener buen espacio para las piernas, algo incómodo el respaldo por ese apoyabrazos. Pero la habitabilidad en las cuatro plazas, y voy a correr este un poquito más para adelante, es realmente muy, pero muy buena en Equinox. Recién iba a describir el baúl y dije, uy, no me acuerdo cuánto tenía de capacidad. Y ahí me di cuenta que había notado todas las dimensiones del auto y no se las había dado. 1,85 de ancho o 2,11 con espejos, por su cochera le digo. 4,65 de largo, 1,66 de alto, declaran, pero sin las barras. O sea, es ridículo, porque el auto viene con barras. Así que debe tener más o menos unos 6, 7 centímetros más. Debe estar más o menos de alto, 1,73. Y tiene 2,72 y medio entre distancia entre ejes. Ahora sí, le puedo hablar del baúl. Tiene un cierre convencional, no como el Premier, que es eléctrico o se abre pasando el piecito por debajo. La capacidad de carga es correcta, pero tenemos en total 468 litros. No es muy profundo, Taos en esto es mejor. Y se pueden estirar a 1,637 litros, rebatiendo los respaldos traseros en un tercio o dos tercios. Que en el Premier se hacían, y acá también, con estas palancas. Esto está buenísimo, porque yo de acá libero los asientos y ahí tengo los 1,687 litros de capacidad. También puedo sacar esto. Ahora, uno dice, bueno, el piso de carga es alto, debe ser porque el auxilio ocupa mucho espacio. Miren, esto es lo que hay debajo cuando uno corre la muy buena calidad. Esto no es terciadita de cajón de banana. Hay un segundo espacio aquí para llevar algunos objetos de valor. Por ejemplo, una computadora, un millón de dólares, calculo que ahí debe entrar. Pero lo que estamos viendo es que no tiene un auxilio como corresponde, sino una galletita Oreo. Entonces, ahí es donde se mantiene el problema que ya lo habíamos detectado en 2018. Inútiles neumáticos de 19 pulgadas y perfil más bien bajo. Y una galletita Oreo, que está bien, este no es un 4x4 como el Premier, que ahí sí se complica más. Pero, igualmente, esto en Argentina es un problema. Entonces, lo ideal sería menos espacio de carga y una llanta igual a las cuatro titulares. Una batalla que está claramente perdida, pero que la seguimos librando. Nos queda allí, de este lado, por ahora. Y, bueno, nos queda por ver el motor. El motor de Ecotec no cambió. Sigue siendo 1.5, 172 caballos. Pero nos enteramos ahora, yendo a la fábrica de General Motors, que el bloque y la tapa tienen mecanizado argentino. O sea, se manda desde México el bloque de aluminio, se mecaniza acá y vuelve a México, se arma el auto y vuelve a la Argentina con componentes que se mecanizaron aquí. Así que hablaremos de este motor, que no varió con respecto al Premier, pero que tiene que tirar ahora un vehículo más liviano, con tracción delantera, tras esta pausa. Un concesionario oficial Chevrolet, líder en la provincia de Buenos Aires. En Pinamar y Tandil, ofrecemos financiación exclusiva y las mejores condiciones para llegar a tu cero kilómetro. El mejor servicio personalizado de postventa. Acércate a nuestros sucursales de Pinamar o Tandil y tené tu nuevo Chevrolet. Contamos con usados seleccionados de todas las marcas y una sucursal exclusiva de plan de ahorro. Llámanos al 24 94 44 16 05 Tandil o al 22 54 49 00 15 Pinamar o escribile a nuestros asesores comerciales de plan de ahorro al 24 94 60 50 55. Tu nuevo cero kilómetro está en Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. Desde 1995, somos la red de concesionarios más importante del país y ofrecemos el mayor respaldo y los mejores beneficios para que puedas subirte a tu Chevrolet. Consultanos antes de comprar tu cero kilómetro o tu usado en cualquiera de nuestras sucursales. Caballito, Lavallol, Centro, Microcentro, Villaluro y Almagro. Contamos con la mejor atención, financiación, servicio postventa personalizado y línea más completa de accesorios y repuestos originales. Además, usados seleccionados de todas las marcas y tres sucursales exclusivas de plan de ahorro en Liniers 11 y Adrogué. Automóviles San Jorge, tu concesionario Chevrolet. Llámanos al 0810 222 6666. WhatsApp al 011 7000 2222. www.chevroletsanjorge.com.ar Hay un Chevrolet para cada etapa de tu vida. Y Chevrolet en Rosario es Chevro Max. Adquirí tu cero kilómetro o usado garantizado con el mayor respaldo en postventa y servicio. Línea completa de accesorios y repuestos originales. Comproba nuestra atención personalizada visitándonos. Chevro Max, Ovidio Lagos 2174, Rosario. Teléfono 0341 431 5500. www.chevrolet.com.ar El capot se sostiene con una económica varillita metálica y el motor Oikotec no ha cambiado. El 4 cilindros de 1490 centímetros cúbicos con tapa de doble árbol de levas a la cabeza comandado por cadena con 16 válvulas mantiene la inyección directa y el turbo que entrega 172 caballos DIN a 5600 vueltas y un torque de 275 Nm que es plano entre 2500 y 4500 vueltas. El encendido es por botón en presencia de la llave y siempre fue al primer intento. Un impulsor moderno y potente que nos hubiese encantado verlo en algunos cruz super sport y que en esta Equinox RS 4x2 debe mover a unos 1600 kilos en orden de marcha. Primero a probarla en la ciudad. No por ser 4x2 se notan diferencias abismales en el uso con la premier con tracción en las cuatro ruedas. Y esto además manteniendo el rodado 235-50-19. Por supuesto todo esto le juega en contra y en esta RS que no es tan lenta para salir de abajo, aunque mantiene ciertas asperezas del tren delantero al cruzar imperfecciones del asfalto tales como pozos o algunas cortes del asfalto o esos flejes que le ponen entre otras yerbas autóctonas. Todo con este rodado es para peor. Nos hubiese encantado probarla con un 235-55-17 para ver mejor su comportamiento y seguramente ganaría en deportividad y en aceleración. Algo ideal para el que quiere un RS. Suba y damos una vuelta en la ciudad. 39 grados de calor. Por suerte el climatizador automático anda muy bien en este RS que no tiene ningún comportamiento diferente en lo que hace a la parte dinámica a la versión premier que probamos hace casi cuatro años. La suspensión es igual, la caja es igual, el motor es igual. Si por ahí uno se da cuenta en algún momento de aceleración que el auto es más liviano y hay que ver después las cifras como dan de un 4x2 contra 1 con tracción en las cuatro ruedas. Pero más allá de eso, para todos aquellos que dicen que un SUV es mejor porque tiene más despeje del piso, más seguridad para transitar. Bueno, este no es el caso. El auto acá en Molina no hay grandes cunetas, pero en Villa Constitución sí. Y hay que pasarlas con mucho cuidado porque rosa el voladizo delantero. Y además los neumáticos hay que cuidarlos mucho por lo que es los pozos, no en la ciudad, pero sí en la ruta, por este perfil elegido y esta llanta elegida. Quizás una versión RS con un neumático más acorde, con una 17, podría hasta haber tenido unas prestaciones más a tono, con lo que buscaría alguien que elige una variante deportivizada, por decirlo de alguna manera. Pero en líneas generales es excelente lo que hace el andar del auto. No hay un ruido, un encastre plástico, nada, a pesar de que todo esto es rígido. En la ruta va realmente muy bien. Se destaca por potencia tenida y por la insonorización. Tres aspectos muy bien cuidados, aunque algunos desconfíen de un motor 1.5 litros turbo. Pero el rodado ancho y las suspensiones independientes en el tren trasero junto a la dirección eléctrica hacen un gran equipo para dominar fácilmente a un SUV de este porte en curvas de distinto radio o en la clásica S con saltos de vía. Suba y se lo comprobamos. El comportamiento en ruta de esta Equinox es realmente muy bueno. Por un lado es excelente la insonorización, hasta tiene un parabrisas acústico que no es normal en autos del segmento C. Eso se percibe incluso en rutas con distintos tipos de asfaltos, parches, como tenemos acá. Y a pesar de un rodado enorme que transmite mucho ruido de lo que es el asfalto hacia adentro. Está muy bien aislado. No tiene el evasar volante que me permitiría por ahí trabajar con la caja, pero la tenida es muy buena con el tren independiente en las cuatro ruedas. Y también, a pesar de ser una versión entrada de gama, está bien equipada. Yo tengo hasta el mantenimiento de carril. Si en el tablero me marca que está en verde, quiere decir que está leyendo las líneas aún poco pintadas. Y si yo me distraigo, ahí con la dirección eléctrica me lo debería corregir. Pero como justo se borró, no lo hace. Entonces, la tecnología puede ser buenísima. Después, va a depender de la marcación de las rutas donde uno transite. Vamos a probar acá, que está mejor marcado. Ahí se va. Y ahora me va a decir que sujete el volante. A ver, ahí está. Ahí me lo corrigió y me pone, tome el volante, porque lógicamente no es un manejo autónomo. Entonces, si está bien, la tecnología sirve. Y según estudios de General Motors, han reducido más de un 30% los accidentes por distracciones al volante con este sistema. Para este primer embarque, General Motors consiguió que casi 100 unidades pasen la frontera y lleguen a cuenta gotas a los concesionarios. Con un mix inicial que es casi un 50% para RS y un 50% para Premier. Y según lista de precios, en diciembre costarían 10.484.000 y 11.502.000 pesos cada una con la diferencia lógica de equipamiento. Pero sabemos que a estos precios los concesionarios, por falta de unidades, le agregan un sobreprecio, que puede ser de alrededor de 2 millones de pesos o más. Y que ese 10% plus que General Motors pide en lista de precios por una Premier topeada frente al segundo escalón del impuesto interno, es muy poco de diferencia por equipamiento y por supuesto mentiroso, ya que por ese millón de pesos usted se llevaría tracción en las cuatro ruedas, techo solar, que además es panorámico, equipo de audio Bose, memoria para el conductor en el asiento eléctrico, encendido remoto desde la llave como lo principal, junto a más elementos de confort como cargador inductivo para el celular, luz LED en el interior, sensor de lluvia, espejo electrocrómico y apertura sensorial del baúl con el pie. Y en seguridad, Premier va a agregar alerta de punto ciego, algo que lo trae la Tracker LTZ, alerta de tráfico cruzado, rompenieblas delantero y control de descenso. Además, en la acción de mantenimiento del carril, como la mostrada en este test, en la versión Premier también vibra la butaca eléctrica del conductor. Según la página web de General Motors Argentina, ambas versiones poseen alerta de colisión frontal y frenado autónomo de emergencia con detección de peatón. Pero en la práctica, esta RS solo tiene el alerta, como lo podemos ver en esta toma. Otra característica que tiene esta versión RS de seguridad es una alerta, y yo, por ejemplo, puedo venir con el control de crucero, me estoy acercando a una Fiat multicarga y cuando detecta que yo no freno, me tira ahí el alerta de que hay un obstáculo adelante. Es muy bueno para, en caso de estar distraído o somnoliento, de algo le alerta a uno y además le tira unas luces rojas más allá de la advertencia. Pero el auto no frena, simplemente nos da ese aviso. Por último, andando en ruta de noche, destacamos las luces. Son LED de excelente poder lumínico y además las altas son automáticas. Quiere decir, cuando no viene nadie de frente o no registra un vehículo yendo por delante nuestro, tira las altas y el conductor ya se olvida de subirlas, que además son excelentes como iluminan, y si viene alguien o nos acercamos a alguien, bajan solas y un inconveniente menos para no encándida. Dallas Motors, desde Corrientes, capital para todo el nordeste argentino. Te ofrece toda la fuerza y la aventura de Ram y Jeep. Recibís nuestra atención personalizada en Avenida Pedro Ferren 1899, Corrientes, o por WhatsApp al 3794-62-7095. DallasMotors.com.ar El camino a tu Jeep o tu Ram. ¿Pensaste en subirte a un Kia cero kilómetro? Conocer la calidad de la mejor marca coreana en Kia del Norte. Concesionario oficial en Resistencia Chaco. Consultas por WhatsApp al 3624-022-685. Kia del Norte.com.ar ¡Suscríbete al canal! La velocidad máxima es de 199 kilómetros con 637 metros por hora. Tres kilómetros más que Premier a 500 vueltas menos, en este caso 5.000. De 0 a 100 hizo 9,51 segundos y los 1.000 metros con partida detenida en 32,84 segundos. Frente a la tracción integral bajó 1,2 segundos esta RS. La elasticidad. De 40 a 100, 8,58. De 60 a 90, 4,54. Y de 90 a 120, 6,71. Las últimas dos mejoras seis décimas. El frenado. Seguramente por su menor peso mejoró bastante. De 60 a 0, 13,39. Le ganó un metro la integral. De 90 a 0, 32,13. 1,6. Y de 120 a 0, muy bueno. Con 56,95. 4 metros menos. Los consumos. En la ciudad de Buenos Aires. Con aire, 8,62 kilómetros por litro. Mejoró un kilómetro por litro. En ruta, a 100 kilómetros por hora. Con aire acondicionado y un viento fuerte de contra. Lo cual la perjudicó bastante. Yendo a 1.900 vueltas, hizo 13,68 kilómetros por litro. La Premier había hecho 14,26 sin aire, sin viento a 2.100 vueltas. Y a 120 kilómetros por hora, esta RS hizo 12,84 también con aire, pero sin viento en superficie. Equinox compite en el segmento C de los SUV. Allí habría que buscar versiones similares para comparar que sean 4x2 en variante deportivizada. Y lo ideal sería que no sean tope de línea, pero no hay. Por lo tanto, comparamos a Equinox RS con Corolla Cross GR Sport, que es sobre la base del tope de línea. Pero los dos son 4x2. Los dos, con cifras de auto al día, aunque no probamos el GR Sport, probamos el tope de línea convencional. Motores. 4 cilindros, 1.500 turbo en Chevrolet, 172 caballos. 4 cilindros, 2 litros atmosféricos, 170 caballos para Toyota. En velocidad final gana por unos 9 kilómetros Equinox, en aceleración por muy poquito fue más rápida. Y los consumos. En la ciudad ganó Toyota con 9,52 kilómetros por litro. Lo mismo a 120 que hizo 14,5 kilómetros por litro frente a 12,84. Tema precios. Bueno, vamos a los de lista. Equinox RS 10.484.000. Corolla Cross GR Sport 10.093.000. ¿Con qué se va a encontrar el cliente cuando vaya al concesionario? Que la Equinox van a pedirle sobreprecio de un 15 al 20% y que en Toyota no hay sobreprecio, pero que le van a dar varios meses de demora para que llegue una unidad a la concesionaria, que se la facturarán al precio de lista del mes que llegue. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias más notables haciendo la salvedad que Corolla es tope de línea y Equinox entrada de gama? Primero, la motorización turbo y el torque, 275 Nm plano entre 2.500 y 4.500 frente a 200 Nm que lo tiene en un rango de 4.400 a 4.800 la unidad Corolla Cross. La caja de velocidad es automática de 6 marchas convencional en Equinox y es una CVT con levas al volante y 10 relaciones prefijadas en Corolla Cross. A favor del producto de Chevrolet vamos a tener el sistema semi-automático de estacionamiento, un tren trasero Multilink, luces altas automáticas, el equipo OnStar y el equipo WiFi son de serie, parabrisas acústico, va a tener monitoreo de sensor de neumáticos y en cuanto al freno de estacionamiento es eléctrico. Carga 56 litros frente a 47 de la Toyota. En contra no va a tener rompenieblas delantero. Por el lado de Corolla Cross GR Sport va a tener modo de manejo económico y power, techo solar, sensor de lluvia, control de crucero adaptativo, punto ciego y de tráfico cruzado y una séptima bolsa frente a las 6 que tiene Chevrolet. Y mejor garantía, 5 años o 150.000 kilómetros frente a 3 años o 100.000 kilómetros de lo que hace el producto de General Motors. Neumáticos, no nos gusta ninguno de los dos, pero en Chevrolet son 235.50.19 y en Toyota 225.50.18. Por el lado de los consumos, en el cuadro hay que aclarar que en Toyota se hizo con viento de cola sin aire y en Chevrolet se hizo con aire y sin viento a 120.000. También Toyota en contra va a tener dos sensores de estacionamiento delantero con los problemas que siempre comentamos. Por último, los puntos que reunió a favor y en contra. A favor son 13. Comenzamos por el diseño, rediseño en realidad, con esta versión RS quedó muy bonita. La terminación y calidad de armado es excelente. La seguridad que el auto trae para una entrada de gama está bien. La habitabilidad en las cuatro plazas es excelente. El motor, a nosotros nos agrada estas mecánicas turbo de General Motors. Las prestaciones que logra son muy buenas. La tenida en ruta con el tren Multilink, excelente. La posición de manejo que se logra además con butaca eléctrica. La insonorización, muy buena, con parabrisas acústico. La presencia de OnStar y Wi-Fi de serie. La dirección eléctrica. Las luces que tienen las altas automáticas. Y el frenado que mejoró mucho con respecto a la tracción integral. En contra son 5 los puntos que hemos hallado. Mucho relacionado al tema neumáticos 19 pulgadas. Aparte el auxilio Oreo, que no sirve para nada. Pero por ejemplo, las asperezas del tren delantero puede ser producto de los neumáticos. El despeje podría mejorar. No es bueno, podría ser mejor con un neumático más alto en 17 pulgadas. Y el consumo nos resultó algo elevado. Además, no tiene rompenieblas delantero. De esta forma pasó un nuevo test. Uno más para Chevrolet. Uno más para Equinox. Cuatro años después nos volvimos a subir para probar a la línea 2022 en la nueva versión RS. Perfecto, conocimos así entonces los cambios que propone Chevrolet para Equinox 2022. A partir de una nueva versión RS que ya pasa a ser una familia de modelos dentro de General Motors. Onyx, Cruze y ahora Equinox con esta sigla Rally Sport que, insisto una vez más, no pretende darle más potencia al auto, sino deportividad desde lo estético. Eso es lo más interesante. Yo creo que para darle un poquito más de deportividad, bien le hubiesen venido a este vehículo unas llantas 17 con una relación más corta y hubiese ganado un poquito en prestaciones sin modificar la mecánica. El volumen que trae General Motors es acotado, lógicamente los precios son altos, alcanzados por el impuesto interno y encima por cómo está la oferta y la demanda con sobreprecios. Pero hay un público que valora lo que es la calidad de este producto y estará dispuesto a pagar lo que le pidan por él. Pausa y terminamos el programa de esta semana. ¿Necesitas renovar tu vehículo? Nuevo, usado, familiar, utilitario, deportivo o pick-up. Todos los modelos te esperan en Meuchi Automotores. Desde 1984, en multimarcas más importante del nordeste argentino. Planes de ahorro, financiación propia o bancaria. Ruta 11, kilómetro, mil dos y medio, resistencia, Chaco. WhatsApp, 3624288892. Meuchi.com.ar Landi Renzo, empresa italiana líder en equipos de GNC desde hace 60 años. Le ofrece más de 200 talleres certificados en todo el país, brindando cobertura y respaldo profesional. Instalamos equipos de última generación con la tecnología necesaria para motores turbo y con inyección directa. Decídase ahorrar y hacer rentable su movilidad. www.landirenzo.com.ar Escudería, único concesionario oficial FIAT para Chaco y Corrientes. Vení a descubrir la nueva cara de FIAT. Ruta 5, kilómetro 0,01, Corrientes, Capital. Whatsapp, 3625302320. O visitanos en www.scuderia.com.ar Perfecto, llegamos al final de un nuevo programa. Estamos terminando también el año. Un año intenso que hemos viajado muchísimo. Hemos andado realmente miles y miles de kilómetros estrenando un programa cada semana. Hay que reconocer el trabajo que hizo a lo largo de todo el año Andrés Pérez Loazón, lo que hace a la edición del programa. Realmente un lujo. Y también el esfuerzo que hicimos nosotros, ¿no? Para que usted tenga semana a semana un programa estreno. Y también en lo que hace a las redes sociales la posibilidad de estar al día con todas las mismas, como para que le estemos contando por dónde anduvimos. Y este verano no es que vamos a descansar. Vamos a seguir estando desde la costa. Así que le vamos a mostrar muchas de las novedades que las marcas tienen preparadas para un verano que promete ser interesante. Si quiere enterarse al instante, incluso con vivos, de lo que estamos haciendo en la costa, síganos en las redes sociales, en Facebook y también en nuestro canal de Instagram. Y tendremos también material exclusivo para subir a nuestro canal de YouTube. Este programa lo puede ver a través de esas redes, de ese canal o de nuestro sitio autoaldía.tv las veces que quieras. Gracias. Nos vemos acá al instante.